Mirá, mirá, mirá que vino, mirá, mirálo, de manga corta, ahí se logró, y el cubano, lo que pasa es que el tipo es caribeño, ¿qué querés? Pero mirálo, mirálo, ¿eh? Y sí, bueno, lo que pasa es que la madre es esquimal también, es una mezcla extraña, viene un iglú, entonces, tiene sangre, se guieta sangre de pingüino. Vale, caribeño. Sí, Kiko, figura. Ahora, ¿ha conversado Cuba y no ha ganado nada? No es figura Ustedes tampoco No son figura Así que ustedes tampoco No, no, para nada No, pero te vas por fuera Si no, a las guanas las madas ¿Vos? Mirá Toma Toma Mirá Ya está perdido, cubano ¿Quién lo puede ser? Bueno, ni lo dejan Si me lo dejan, yo me lo como Sí, come, come Vos come todo lo que veas Arriba Sí, sí, sí ¿Se van rocas largo? Sí, se van largos Ah, no Se van con el móvil para atacuar Ah, bueno Depende, depende Vamos a molestar un poquito acá No, no, no Esa es dudosísima Esa es dudosa Dudosísima, mirá Qué lance Dudosa Mirá, y no las ve Y un Jackie lo vio No sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada Está clavado No Seguimos valores dos No sé Eso sí que es dudoso Ahora sí viene Jackie Ahora sí Ahora sí viene Jackie Jackie Barbaridad Ahí sí Al Philpony te va levantando ¿Qué? Me interesa Al Philpony Al Philpony Vamos a simplificar Ah, bien Sinpecha No quiero niños Ganaste dos peores Ah De Lomoliza Mirá como se ríe Tacuara Mirá cuando juegas contra el Lomo Se ríe Y se juega Sí, sí Se lo conversa Parece que te caldo los puntos Lomo Eso es lo que más me gusta Que se ría Y puedes reírse Lomo ¿Qué haces? ¿Y a dónde vas? ¿Dónde vas a burro? ¿Qué cultura tiene? Tiene que tocar Ah, mirá Tené cuidado Lomo Mirá que el horno no está para bollos Vamos a bajar todo ya ¿Y torres para ti? ¿No te lo vas? Ah, torres para el fin No hay podres y torres Ah, son dos para uno Era mejor Escondo, escondo, escondo Son dos para uno Está bien ¿Cuántos Jackie más? Un desarrollo brutal acá Imagínate ese pincho ¿Vas a salir de shopping, Cuba? Sí, voy ¿Cuál shopping? ¿Chopping Park? ¿Tienes cacho? ¿Pagando? Sí, el DJ del infierno ¿Qué lo tiró? Muy bien, muy bien Buscando, buscando Buscando el pasaje ¿Pegaste no? ¿Tienes torno de atrás? Ah, no, deja el pasaje No, nada No, nada ¿Qué pasa? No, deja el pasaje Buscá comida, Cuba Pasaste dos de mi ¿Qué pasa? ¿Eso no es mate? ¿Eso no es mate? ¿Eso no es mate? Mirá, mirá, mirá Se mete por la anteafuera Quemando la partida Se va el lomo plateado Así Spicy Dragon, eh Bueno, ha aparecido Facundo Ahora sí, eh Dispuesto, viene dispuesto A dar la comida Porque Tacuara me tiene Realmente harto Me tiene Tacuara A ver, Tacuara Vamos Te lo vamos Te la hacen fácil, maestro Facundo, ¿sabes que te está dando la comida, Tacuara? Está tranquilo Ah, pero es de chiquito Que te da la comida Mirá, mirá Por la Por la Por la Por la la tosiga A los jugadores Después lo que hizo usted Por la No sé Lo que hizo usted fue abominable Bien jugado, bien jugado Esto se lo saben de memoria Un millón de veces Rápido y mal ¿Han leído la teoría? Bueno, eso mucho No gustaba Mirá los pichos escondidos Los grandes pichos escondidos Seguís, vamos Te va a abrir Te va a abrir Hasta Ahí ¿Qué futuro tiene ese caballo? Ojo, la banda No puede ser muy bueno ¿Qué futuro tiene ese caballo, Tacuara? Vamos a tocar ahí ¿Ah? Qué bárbaro Pero Los pedidos de caballo Chau ¿Vos? Defendelo Cuidado Está feo esto, Tacuara Vamos por ahí Por ahí Una debilidad ahí Un toque Pero eso Eso no puede ser bueno Sí Eso se va, mirá Un peón Bueno, empezó a caer Empezaron las caídas Un clavo Miquel Sí, un clavo Un clavito Un clavito Ojo Ocaltre Por desarrollo Por desarrollo Desarrojo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la escuela de lo hace? De alfacerdo A lo alfa 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 Afirmó Afirmó esa peonada débil ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? Bueno ¿Arrimá? Sí, me está con el Tranquilito Tranquil Esclavar 10 segundos Caballo H3 ¿H3 acá? ¿H3? ¡Claro, pajero! ¡Ehhh! 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 ¿Por qué sos dicho? ¿Y sos dicho? Si no ¡Claro, caballo! ¿Y eso? ¿Eso partilo? ¿No? 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 Bueno, mirá que una vez que eso Una vez que eso penetre Eso va acá Eso va ahí Está largo Sí, está largo Está largo La instalación eléctrica Mirá ¿Comió un peón? Es justo lo que le recomendé Chiquiatra Mirá Ahora es el caballo Definitorio Mirá Tacuara Mirá Tacuara Incursioná por el lado ¡Bárbaridad! Te lances Por si cambian Saca el burro Viste que Tacuara No ha parado No ha parado De tirar lances No ha parado El tipo es omarí mismo ¿Qué es el lance vos? ¿Qué es el lance? Incursioná Incursioná Por el caballo ¿Vos viste ese lance? ¡No! Caballo por peón Y ganás Caballo por peón Tú rejado No hay nada Así que ha traído No hay nada Ese es un lance Bastante Ahí Bueno Pero igual Ah no está la torre Ah Ah Comprender Me voy de clavo Si Ese clavo me está matando Ese clavo es patoso Bien Y nos tierra en torre 8 ahora Controlar Controlar Santito Controlar Santito Bueno parece Tacuará que Si Ahora 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 hay que jugar con pies de plomo Acá Si Mucho cuidado A mi madre El burro Chacando en un hueco Si No no Tiene que volver Está medio rico Mira no Para acá Ah te vas Con caballo Bueno Ahí Está bien De defenderme Error Y no hay comida acá Eso se va Comida chica Menudense Sin hacke Esa es la diferencia No para No para Bueno maestro Se va Siento que sin hacke Y sin nada No Yo digo No más Mira Obligando No obliga nada Entonces Mira Mirá La gran pirateada Amigos ¿Eh? Estamos ¿Qué pasa con nada? Estamos hablando De ti ¿Qué pasa es para cargar un termo así En esa canilla Mirá 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 Las silenciosas Tira Todas Todas Las Alas Ojo Ay Ah bueno Tabla Sale todo Sale todo Sale todo Se pone hack el tipo Pero Jugás Novedosas ¿Eh? Mirá Estamos Cuartos Le jugó Vamos Morta Tiempo Mirá Tiempo Le jugó Se nos va Tocara Pirateado Luchando Por la pirateada Gran partida Gran final Ganó bien Ganó bien Fasco Acá ¿Lo digas tú? No me chico